Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, Venturoso ha quedado en el último lugar y pelea en la punta al centro María Nomás, por fuera Invictus Pegasus, muy cerca está por dentro Revenu Bear, enseguida Ticlio por fuera Ronshapi a cuatro cuerpos en el último lugar, Venturoso van a tomar los últimos 800 de carrera, por dentro Revenu Bear se va a la punta junto con María Nomás, en el tercer lugar queda Invictus Pegasus a cuatro cuerpos, por fuera Ronshapi, Fisanto en el tercer lugar, luego está corriendo por dentro Ticlio a cinco largos en el último lugar, Alejado Venturoso, María Nomás cuando faltan 500 para la meta está en la delantera, un cuerpo de ventaja en el segundo lugar por fuera Ronshapi que viene avanzando, están girando la última curva, entró a dominar Ronshapi, pelea María Nomás al centro, en el tercer lugar aparece Revenu Bear, cuarto Ticlio junto a Invictus Pegasus, faltan 200 para la meta, faltan 200 para la meta, volvió María Nomás, por fuera Ronshapi, faltan 120 para la meta, en la delantera Ronshapi, sigue peleando María Nomás, María Nomás por dentro, María Nomás adelante, medio cuerpo de ventaja, María Nomás, primera, enseguida Ronshapi, Invictus Pegasus, luego Ticlio, Revenu Bear, Venturoso y así llegaron.